¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, días, noches, según sean casi un momento, la hora y el lugar que usted nos esté viendo en este preciso momento. Permite para usted a su amigo y servidor, Raúl González Nova, en el Palacio de Bellas Artes, aquí de la Ciudad de México. ¡Vámonos directo! Estimados amigos de CONAPE Internacional, les habla su amigo el Dr. Misael Nava Aguilar, para invitarlos a la Quinta Cumbre de Periodismo Internacional, la cual se va a efectuar en Teopal, Casanare, Colombia, del 1 al 8 de mayo. Allá nos vemos compañeros. Que nos estamos dando a otorgar a los trabajadores de más antigüedad. ¡Qué bueno! Agradecemos a nuestro presidente. Todos los petroleros le damos nuestro apoyo a nuestro gran presidente. Agradecerle por nuestros padres, que hoy comen hasta dos o tres veces en el día. Agradecerle por nuestros jóvenes, que están asegurando su futuro. Agradeciéndole por nuestros niños, por los reclamantes de justicia, que hoy ya tienen una forma de comer. Muchas gracias, señor presidente de la República. ¡Viva López Obrador! ¡Viva! ¡Viva López Obrador! ¡Viva López Obrador! B3, B6, B12. Entonces con sus vitaminas, con eso la levanta. En el caso mágico, pues sí hacemos exorciones también. Exorcismos. ¿Y se han llegado eso? Sí, muchos, sí. Pero que aquí ya me traen los casos cuando ya dicen. Ya fuimos a ver a veinte curanderos. Ya fuimos a ver a veinte hospitales. Bueno, me vienen a ver a los de Cardino, de Johnny de la FEDA. De todos esos mebranos. Ya fuimos maestros. Queremos que nos den. Bueno, ellos no curan. Solo cobran. No, ellos cobran. Ya lo fueron a ver. Y claro, claro, me dicen. Ya no tenemos dinero porque ya fuimos a ver a todos. Ya lo repartimos. Así le dieron a los de Cardino. Así le dieron a los de Cardino. Ya no tenemos dinero. Ya fuimos a ver a ver. Ya fuimos a ver. Dinero no hay. Dinero no hay porque ya fuimos a todos lados. Y queremos que nos diga usted si se le cuesta. Así es. Ya no le piden el favor, ya le exigen. Puede o no puede. Ya cuando son casos difíciles, también les digo. ¿Qué no amó Tomini? ¿Qué no amó Chamán? Y dicen, ¿y eso qué es? Si no hay dinero, no hay brujería. Este es un eslogan. Apriétamelo. Apúntale. Ya lo grabó. Déjala con mi nota. Tratamos de que. Déjala con mi nota. Sí queremos ayudar a las personitas que no tienen. Es el verdadero punto vulnerable. Si lo vemos así como realistas, nosotros que nos movemos y somos líderes y representantes, hoy ya comimos. Y comimos sabroso. Pero el verdadero hermano que ni sabe leer, ni sale de su pueblo, le dan miedo a los políticos, no se atreve a expresarse, ese hombre está metido por ahí en un ranchito, nadie le hace caso, le duele la cintura, le duelen los pies, no tiene de comer. Quién sabe seguirse, no hay dinero, no hay trabajo, no hay dinero, no hay nada, porque ese sí para que vea no sale de su casa. Entonces nosotros que nos movemos, que salimos, que vamos para acá y para allá. Y luego me dicen es que ayudamos a los de extrema pobreza. Digo, pues que no me estás viendo hermano. O sea, ¿a quién ayudas? Estoy en la extrema. Ya estoy pasando la extrema pobreza. Ya estamos en esas etapas en las que el hambre se junta con la necesidad y el espinazo con el hombro. No, 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 no. No, 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 no. Prácticamente pura familia. Bueno, obviamente, familia, experta, pero unidas en un propósito. ¿Cuál es el propósito? Divertirme. ¡Levanten su mano, quien le ha llegado a divertirse! Si hubieran ido tolado, no, no, no se, no, 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 no. Ahora, vamos a realizar un proceso que es una estanza.